Uno de los juegos que yo creo que mucha gente había estado esperando desde hace varios años es Avatar Frontiers of Pandora, es el primer juego que tenemos de Avatar en donde bueno, se iba a explotar al 100% todo el mundo de Pandora que iba a ser un juego mundo abierto y que bueno, prometía muchísimo finalmente tenemos toda la información del juego y la fecha de salida entonces si quieres entrar sobre esto y un poco más, quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video sin olvidar donde bueno, te voy a hablar todo acerca de Avatar Frontiers of Pandora que créeme que hay muchísimas cosas de que hablar acerca de este juego ahora, como tú sabes, este juego se ha tenido algunos problemas supuestamente iba a salir el año pasado, luego que sí se retrasaba un poco más y parecido y también no tuvimos mucha información del juego en sí, lo primero que vimos del juego fue nada más un pequeño teaser trailer donde se nos anunció que Ubi estaba trabajando en este mismo título y ya pero bueno, finalmente en el último Ubi Forward, Ubi finalmente salió a relucir iniciando esta misma conferencia mostrando todo lo que tiene este juego ahora, lo más importante que yo creo que tú quieres saber ¿cuándo sale Avatar Frontiers of Pandora? este mismo juego va a salir el próximo 7 de diciembre equipo y recuerda que únicamente va a salir para consolas de nueva generación o sea, Xbox Series X y S, Playstation 5 y PC y bueno, ya lo puedes preordenar desde el día de hoy y recuerda que también va a salir en el servicio de Ubisoft Plus que bueno, es la suscripción más cara que tiene Ubi donde bueno, lo vas a poder jugar día 1 ahora, hablemos un poquito acerca de la historia antes de que entremos en cosas técnicas acerca de gameplay y un poco más ahora, en cuanto a la historia nos mencionaron que James Cameron estaba muy, muy, muy atento acerca de todo lo que tiene que ver con este juego ya que bueno, él quiere que este juego sea parte canon de todo el universo cinematográfico que está realizando acerca de Avatar ahora, ya para la historia se nos menciona de que nosotros vamos a controlar a un Navi el cual tristemente es capturado por los humanos y que bueno, este mismo es forzado a entrenarse como un soldado humano para bueno, ser utilizado como una nueva fuerza táctica contra los Navi una historia un poco loca si te soy sincero y bueno, ¿qué pasa después de esto? supuestamente recibes un ataque y a todo el crew que tú tienes los encierran y los creogenizan por 15 años tú despiertas 15 años después te das cuenta que todo ha cambiado alrededor de todo Pandora y bueno, tu misión ahora es volverte un Navi de nuevo y ayudar a todo tu clan, a toda tu gente a bueno, derrotar a los humanos que están en Pandora ahora, un punto importante que muchos se preguntaban ¿este juego tendrá cooperativo? y déjame decirte que si es una de las cosas que más se anunciaron aquí en donde bueno, tú vas a poder jugar la historia y todo lo que tiene que ver con este mismo juego con una persona extra entonces digamos que será una y buena historia cooperativa la que tendrás aquí en donde bueno, tú junto con un amigo van a poder descubrir todos los secretos que tiene Pandora ahora, ya hablando acerca de todo lo que nos presentaron acerca del juego y cómo se va a desarrollar yo creo que el juego está basado en dos historias o bueno, dos tipos de juego muy importantes que hemos tenido en los últimos años uno es la franquicia Far Cry donde bueno, vas a ver que está muy influenciado acerca de todo lo que nos incluye Far Cry en cuanto a mecánicas, historia y más y otro yo creo que está muy enfocado en lo que hemos visto con los dos últimos juegos de Horizon tanto Horizon Zero Dawn como Horizon Forbidden West con el tema de las tribus, las monturas y más yo creo que esos dos juegos son los que mejor representan es la combinación, por así decirlo de esos dos estilos de juego para bueno, darnos la experiencia de Frontiers of Pandora ahora, ¿por qué te menciono todo esto? primero empecemos con lo que yo creo que se relaciona un poquito con Horizon por lo que nos mencionaron, nosotros vamos a poder visitar diferentes tribus que van a haber alrededor de todo el mapa que tendremos aquí en el juego y cada una de esas tribus va a ser diferente en sí cada una tiene un estilo de vida cada una se especializa en algunas cosas y nosotros nos tenemos que ganar la confianza de cada una de estas tribus para que nos ayuden contra la batalla final por así decirlo ahora, al ayudar cada una de estas tribus estas mismas nos van a dar cosas nuevas para aprender y nos van a dar algunos power-ups, por así decirlo para que podamos mejorar nuestro personaje y más ahora, una de las recompensas más importantes que nos han dicho que nos van a dar cada una de estas tribus son diferentes monturas una que puede ser la montura que ya conocemos con la cual tú puedes volar por todos los cielos de Pandora y otra montura con la cual tú puedes tener un estilo caballo con el cual te puedes mover alrededor de todos los suelos y parecidos sin ningún tema ahora, no sabemos si vamos a tener otra montura dentro del juego cuando tengamos todo esto, conozcamos más tribus pero bueno, esta es la forma en la que te digo que se relaciona un poquito con lo que tenemos con Horizon pero antes de continuar con la información del video te quiero recordar que me ayudas muchísimo si allá abajito le das en el botón de suscribir le das like en el video activas la campanita y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video pero bueno, continuamos con toda la información ahora, al ser un juego mundo abierto por lo que se nos ha dicho podemos explorar el 100% del mapa y hacer un buen de actividades que nos va a requerir este mismo y por lo tanto yo creo que esto también entra con la parte que tiene muchísima influencia de Far Cry equipo y porque, en principio yo creo que eso va a ser algo que no le va a gustar a muchísima gente ya que se ha mencionado que únicamente el juego es en primera persona que a ver, yo sé que a muchas personas no les gusta el modo primera persona pero así es como se va a desarrollar al 100% Avatar Frontiers of Pandora aparte de todo esto, al ver todo el combate al ver como la estética de algunas cosas al ver como son algunas misiones y parecido yo creo que ese puede ser un estilo Far Cry de Avatar si te soy sincero y porque el estilo de combate con los arcos el estilo de combate con armas de fuego el estilo de combate al lanzar algunas cosas en cuanto a combate y parecido se me hace muy parecido a lo que hemos visto en esa misma franquicia pero lo que sí me destacó al 100% que está muy, muy inspirado donde tendremos la misión de destrozar algunas bases enemigas y bueno, esto es algo muy Far Cry en donde, bueno, tú ves diferentes bases las tienes que destruir y hasta la cinemática final de cuando explotas toda la base se me hizo muy parecida a lo que vemos en ese juego ahora, ¿en qué nos va a ayudar al destruir todas y cada una de estas bases? en donde, bueno, vamos a ayudar a que Pandora se regenere poco a poco y que con esto puedan brotar nuevas especies nuevas cosas que nos ayuden para, bueno, recoger diferentes materiales y con ello poder mejorar poco a poco a poco todas nuestras armas, nuestros equipamientos y más y también para preparar diferentes platos en la cocina que tendremos en el juego para darnos diferentes stats extra que nos van a durar alguna parte de tiempo y parecido entonces te das cuenta esto está muy inspirado en todo lo que tiene que ver con Far Cry ahora, en cuanto a combate obviamente como somos un soldado por así decirlo tendremos las técnicas de combate navi que son armas muy normalitas que puede ser el arco el combate cuerpo a cuerpo y parecido y también tendremos todo el combate y toda la parte de armas humanas donde puedes utilizar una escopeta una ametralladora un lanzacohetes y más para destrozar todo por tu camino entonces en sí el juego te da la opción de que tú decidas qué es lo mejor para ti yo creo que la parte como de los navis era un poco en medio sigilo y parecido y la otra es por si quieres volverte rambo al 100% y destrozar todo por tu camino ahora si te preguntabas qué pasaba con las monturas también se nos mencionó que tendremos combate con las monturas en donde bueno tanto la montura voladora vamos a poder utilizar el arco y destrozar todo por tu camino como en la otra montura de caballito para que bueno puedas derrotar a los enemigos que te puedan perseguir o que te encuentres alrededor de todos los campos de Pandora y bueno por último ya para cerrar la mayor parte de lo que tenemos aquí dentro de Avatar también tendremos un árbol de habilidades que a ver medio lo explicaron no se explayaron al 100% con todo lo que tiene que ver este mismo árbol pero mencionaron que este árbol está basado en todo lo que tú puedes hacer como personaje dentro de Pandora en donde mencionan que va a haber una habilidad por ejemplo que tú la puedes obtener con la cual tú puedes brincar en algunas flores por así decirlo en donde te puedes brincar en lugares más altos o moverte de forma más rápida alrededor de todo lo que tienes en la interperie del juego también mencionaron de que pueden haber algunas habilidades que te ayuden muchísimo con las armas cuerpo a cuerpo con las armas a distancia también con las monturas y parecido entonces digamos que no va a ser un árbol la habilidad es muy extenso sino que solo va a complementar más a tu personaje para llegarlo al punto final y que sea la mejor versión que tú puedes tener de un personaje en el juego pero bueno así como te digo hay cosas interesantes que se nos presentaron alrededor de todo lo que tiene que ver con Avatar Frontiers of Pandora pero me gustaría ver un poco más de gameplay lo que nos enseñaron yo creo que estuvo bien para darnos una primera probada pero me gustaría ver un poquito más acerca de todo lo que nos puede ofrecer el juego también ver algunas mecánicas extra que puedan hacer destacar más todo lo que tiene que ver con el mundo de Pandora y así y por último si nos pueden dar un pequeño demo una pequeña prueba para que lo podamos probar podamos ver qué onda con este juego yo creo que estaría excelente para que bueno todos los que tienen dudas acerca de Avatar Frontiers of Pandora se puedan quitar esa duda y puedan disfrutar al 100% la experiencia que nos quiere Darubi con este mundo increíble pero bueno al final como te digo Avatar Frontiers of Pandora es un juego que yo le voy a tener muchísimo el ojo en lo que queda esta parte del año y bueno sin duda esperar el próximo 7 de diciembre para ver si es un juego que vale la pena para ti o bueno mejor dejarlo pasar pero bueno al final ponme ahí abajito en los comentarios que te pareció todo lo que hablamos hoy acerca de Avatar Frontiers of Pandora si es un juego que te emociona o bueno si tú crees que es mejor dejarlo pasar y esperar una que otra ofertita quiero elerte a escucharte ponlo ahí abajito en los comentarios pero bueno como siempre el tío seguía tanto a las mejores guías noticias reseñas todo lo que tú sobre Avatar Frontiers of Pandora y otras cosas dentro del canal que bueno como siempre te invito a verlos de igual forma te quiero invitar a mis hermanos directos tanto en YouTube como en Twitch donde bueno lo estamos pasando muy muy bien estamos jugando varias series por lo cual te quieres pasar un día pasar un muy buen rato y un poco más recuerda que el link de mis dos canales es abajito en la descripción o bueno lo viste aquí en pantalla y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió ayudas muchísimo al tío seguiña a seguir creciendo si hay abajito alas en el botón de suscribir alas like en el video y bueno me comentas me comentas que te parece todo lo que vimos acerca de Avatar Frontiers of Pandora sé nada más que sirves mucho para ver este video y bueno hasta en el próximo ¡Vámonos! ¡Gracias!